SER PODCAST ¿Cómo sigue el partido doblez? Pues el partido que, insistimos, es oficial Para algunos igual piensa en la Lever Cup ¿Qué es la Lever Cup? Se enfrenta a Europa, un equipo de Europa O un equipo del resto del mundo Pero esto no es una exhibición, es un torneo oficial Sí, con la diferencia Y fíjate, ahí tendrás tú el matiz Que en la Ryder yo juraría Y si hay algún especialista en gol Por ejemplo, Héctor González Que le tenés al otro lado del cristal que me corrija Pero es Estados Unidos contra el resto del mundo Aquí es al revés Aquí se nota que es Europa Donde están los principales tenistas Pues 4-3 están dominando Federer nada, las Octiafou Cada uno manteniendo su servicio Federer ha sacado un par de veces Se le está viendo un poquito lento Lo cual es normal Lleva más de un año sin competir Pero está sacando como siempre Y en la red como siempre Un tío afortunado es Guillermo Raimundo Que está en el O2 viendo este partido histórico Hola Guillermo, ¿qué tal? Muy buenas Hola, buenas noches, Yago Lo primero te envidia un montón, que lo sepas Y lo segundo, ¿qué tal el ambiente por ahí? Imagino que fantástico, ¿no? Yo creo que se puede resumir en una palabra Es mágico Hacen un juego de luces aquí en el Lodos Arena Un juego de música Desde el primer momento la gente levantada Ha sido muy muy especial Sobre todo el inicio del partido Cada punto se está celebrando Como el último de Roger Federer La verdad que la sensación es que se está viviendo algo histórico Sí, se está viviendo algo histórico En el día que se retira de forma oficial Un tío que ha sido tropecientas mil semanas Número uno Veinte títulos de Gran Slam Bueno, uno de los mejores jugadores de la historia Y uno de los que lo ha sufrido en varias ocasiones Es David Ferrer Hola David, ¿qué tal? Muy buenas Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches ¿Qué tal estás? ¿Todo bien? Diecisiete veces para ser Para concretar ¿Ha jugado con él diecisiete veces? Lo he sufrido No está mal, ¿no? Diecisiete veces jugando contra él Sí, sí Bueno, viendo el doble Es la verdad que A ver Es un día Bueno, no deja de ser De cierta manera Pues triste, ¿no? Que se vaya Roger Roger no es un jugador que ha dado tanto al tenis Que la elegancia, la clase Y bueno, está claro que a todos A todos nos llega Y bueno, la verdad que se le va a echar mucho de menos Sobre todo Porque yo creo que Roger es un jugador Bueno, diferente a nivel Bueno, a nivel técnico Y a nivel de carisma y elegancia Trescientas diez semanas como número uno Ese es el dato exacto De lo que ha estado Roger Federer En lo más alto del tenis mundial Diecisiete enfrentamientos David, después de no ganarle ningún partido Me imagino que cada vez que te enfrentabas con él Le decías No, otra vez, no, ¿no? Otra vez Bueno Sí, a ver, lo que está claro Que era un jugador que su juego me hacía daño Así que como con Bueno, con Rafa o Djokovic o Murray Pues sí que les pude ganar Y ya Está claro que son jugadores que dependen de ellos Cuando están bien Era prácticamente imposible ganarles Pero si dudaban Pues tenía esa opción Pero con Roger nunca tuve No hay hachas de ganarle Sino que cuando ya había partidos Que lo tenía Él era muy inteligente Me cambiaba muy bien los ritmos de juego Y era un jugador Pues bueno Que dominaba muy bien la pelota Que tenía muy buenos cambios de ritmo Y sabía Bueno, tenía mucha variedad en su juego Cuando a ritmo veía Que le estaba superando Pues hacía Sakerret Que Sakerret Veía que estaba restando bien Pues jugaba de cortado Para no jugar tan rápido Entonces Yo creo que Es un maestro Un puñetero dolor de muelas Tenerlo delante Vamos, eso es así ¿Para ti se retira el más grande de la historia? No El más grande no A ver Para mí no es grande Rafa Pero por el hecho de que Es el que más grandes las ha ganado De ellos tres ¿No? De Novak Djokovic Roger y Rafa Creo que la diferencia De quién va a ser el más grande Va a ser quien más grandes las va a ganar Y en ese aspecto Pues Roger ya no Ya no podrá luchar por ello Pero sí que es cierto Que Roger ha sido el que El que ha marcado Bueno Un camino diferente En el mundo del tenis ¿No? Batiendo récords Muchísimas semanas como número uno Y sobre todo La manera de hacerlo Si hablamos de De la perfección del tenis Hablamos de Roger Federer Hablamos de una rivalidad también Esos partidos que disputó Contra Contra Rafa Es que yo creo que Más espectaculares ¿No? Cuando hablamos de los enfrentamientos De Rafa con Federer Que de los de Nadal con Con Djokovic ¿No? Porque se llegaron a enfrentar Hasta en 40 ocasiones Y por ejemplo Uno se acuerda De la final de Wimbledon De 2018 Que es una puñetera locura 2008 Sí 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 Sin duda A ver Yo creo que Que es que Rafa y Roger Tienen algo diferente Que es carisma Que 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 los partidos Que esa rivalidad Que han tenido También empezaron antes Que Novak Djokovic Sí es verdad Y luego De eso no Pues Djokovic Vino detrás Entonces Ya esa rivalidad Ya estaba ¿No? Y bueno Marcaron Marcaron una época En el mundo del tenis Yo me acuerdo Cuando hablábamos De De Pete Samples Y Andrea Gassi Que se decía Que no había otra rivalidad Y sin embargo Rafa y Roger La han superado Cuando hablábamos De De Pete Samples Que había ganado 14 Grandes Slams Y que Y que nadie Lo iba Lo iba a superar Lo han superado Tres tenistas De la misma generación ¿No? Así que Yo ya no sé Que puedo esperar Más del tenis ¿No? Entonces en ese aspecto Sí que es verdad Que Rafa y Roger Han puesto el listón Muy alto Sí decía yo El de 2018 No evidentemente Es la final 2008 De Wimbledon Que es la que pasará La historia Como una de las De las mejores ¿Cómo era O cómo es Mejor dicho Federer En las distancias cortas? Porque Yo además recuerdo Federer Empezó siendo un tío Que era bastante vehemente Que rompía raquetas Que se cabreaba Que se enfadaba Fue corrigiendo También eso También es cierto Que ganar Hace que eso Se moldee De una forma Digamos Más sencilla Pero es un tío Que supo evolucionar Y que Se ganó al público Y tanto Y tanto Roger era un jugador Muy impulsivo Desde joven Rompía muchas raquetas Bueno A ver También tengo una cosa Como muchos tenistas Sí, sí, sí Nadie Nadie nace Como es Rafa Porque Rafa En ese aspecto Es único Pero bueno También hemos hablado A Djokovic Que por momentos También pierde Bueno Los nervios O esos enfados Pero Rafa Evolucionó mucho A tener ese temple A saber controlarse Y además Que Tú bien lo has dicho Que el ganar El tener Tanto talento Tenístico Pues bueno También te hace Evolucionar De decir Bueno Es verdad Que Que gano Muchos partidos Pero Pero si cambio esto Pues tendré Muchas más opciones De ser El mejor O de los mejores En este deporte Yo creo que Roger Siempre ha estado Bien rodeado De muy buenos profesionales Y luego A distancias cortas Roger Es un tío Muy cercano Yo creo que Yo coincido En épocas También Cuando estaba Ander Agassi O al final De Piz Amplas Eran un poco Bueno Se distanciaban Más Del tour Y yo creo que Roger Fue de los primeros Que Bueno Que estaba En el vestuario Que estaba Con el circuito Que Bueno Conocía Todos por su nombre Y luego Que Cuando tiene confianza Es bastante bromista Así como lo ves Que Bueno Que cuida mucho Su imagen Luego Es un tipo Gracioso La verdad Álvaro Seguro que tienes Alguna pregunta Para Ferrer Sí Que si hay algún oyente De Larguero Un poco despistado Lo que dice Yago Es verdad 17 veces Han enfrentado Federer y Ferrer 17 ganó Federer Pero vamos Que estamos hablando Con el ex número 3 del mundo Yo creo que no hace falta Descubrir quién es David Ferrer Bueno y después de esto Cerro Yo no tenía ninguna duda No Pero que igual Alguno Alguno esté diciendo Estamos Como hay confianza En 20 años Que no he ido a la radio He hablado con David Muchos años Por eso digo No Pero no por ti Yago Sino porque igual Algún oyente está diciendo Que come confianza Ferro Que estamos hablando Con un manta Que David Ferrer Madre mía Lo que ha sido En el mundo del tenis David te hago dos rápidas ¿Con qué te quedas? ¿Con qué golpe de Federer te quedas? ¿Te quedas con el revés A una mano Elástico Magnífico? ¿Con el servicio? ¿Con el juego en la red? ¿Con qué te quedas? ¿Con qué golpe? Ostras Es difícil esta pregunta Porque si hablamos de técnica Me quedaría con todos los golpes Pero yo creo que el golpe Que más daño hacía Roger Era su derecha Cuando Roger Cogía a su derecha Dominaba Dominaba el punto La ponía donde quería Y además Que con potencia Abriendo ángulos Creo que No se le podía jugar a su derecha No le podía sacar a su derecha Ya de primeras Porque Te dominaba el punto Luego Si hablamos de La volea Para mí Ha sido el jugador Que más Bueno Que mejor volea En el circuito Ha tenido sin lugar a dudas Pasa que el tenis evoluciona Y se ha jugado más de fondo Ha evolucionado Un juego más físico ¿No? Y no se ha podido Como ver Ver tanto el juego De Bueno Sí que se ha visto Pero no de manera Más Seguida ¿No? Pero Roger Roger volea Como Los Ángeles La verdad ¿Y con qué momento De la carrera de Cedr Te quedas? Porque seguramente Aquí en España Estamos muy influenciados Por esas grandes luchas Que han tenido Con Rafa Nadal Wimbledon 2008 Australia 2009 Aunque perdiera Rafa esa final De Australia 2017 Que es increíble El 8-7-40-15 Que pudo ser El viejísimo primer Gran Slam de Federer Hace dos años En Wimbledon Tres años Perdón No sé Cierra los ojos Y dices Me quedo con este momento Con este partido Mira pues yo me quedo Me quedo Porque acabo ganando Y entonces tampoco Quiero recordar La de Wimbledon Creo que nos Bueno No a todos Pero a mí personalmente Sí que me dolió Ese partido Pero Me quedo con Australia Porque Él venía De una lesión De La del 17 Un año Y acabo ganando Ese torneo Cuando nadie Apostaba por él Y acabo ganándole Sí que es verdad Que fue a Rafa Que al final Todos queremos Que gane Rafa Pero si me tengo Que dar con un momento De su carrera Yo creo que Volver después de una lesión Y ganar Un gran Slam Pues bueno Eso está al alcance Pues de Rafa Djokovic Y Roger Federer Oye David ¿Te sorprende El que haya tan buen rollo Entre Rafa Y Federer Teniendo en cuenta Joder Siempre se habla De las rivalidades Han estado peleando Por un montón de títulos Se han quitado títulos El uno al otro Han estado Peleando por ser El mejor del mundo Que normalmente De ahí se puede generar Una enemistad O Un conflicto Deportivo Que puede hacer Que haya un alejamiento Personal Pero es que en este caso Yo creo que ha pasado Todo lo contrario Que esto además Creo que es buenísimo Para el deporte Y tanto Y tanto Es que a veces parece Como que Porque sea tu Tu rival No puedas llevarte bien Con él Y ellos lo han cambiado Eso A ver Conociéndolos No me sorprende Porque sabiendo Como es Rafa Y conociendo un poco A Roger Son Son personalidades Que 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 Ya han pasado El ego ¿No? De cuando eres joven Que Es normal Cuando eres joven Que quieres comerte el mundo Ellos siguen teniendo Esa ambición Pero respetan a sus rivales Y de hecho Yo creo que ellos dos Se han hecho mejores Sin duda Si Rafa no hubiera estado Roger Federer Rafa tendría 22 grandes slams Y si Roger Federer no hubiera estado Rafa No hubiera conseguido 20 grandes slams No hubiera evolucionado En su tenis No hubiera jugado más agresivo No hubiera mejorado en su revés Y Rafa Más de lo mismo Y en ese En ese grupo Pongo también A Novak Djokovic Sí, sí Sin duda Hombre El famoso Big 3 Que ahora se va a quedar en dos Y esto David Es ley de vida Esto Primero ha sido Federer Luego llegará Rafa O Jokovic Y luego Se irá el otro Y esto que hemos visto Que tres tíos En el mismo tiempo Juntarse 63 títulos De De gran slam De gran slam Es que es impensable Es una barbaridad Es que sinceramente El currículum que tienen Es que Es que si lo piensas bien No eres capaz De entenderlo Cuando hablamos Ahora veíamos en la silla Los capitanes Quienes son Que son John McEnroe Y Bjorn Borg Que fíjate lo que han sido ellos Pues estamos hablando De Roger Federer Novak Djokovic Y Rafa Nadal Que han ganado el doble Y claro Estamos hablando De los mejores De la historia Del tenis Entonces Que además de eso Concidieran Tres jugadores En la misma época Pues bueno Qué afortunados Bueno tú Tú no tanto Puñeteros No también No me quejo No me quejo No porque también creo Que también evolucioné En mi tenis Esa ambición Y de De ser mejor Y poder mantenerme En el En el top ten Entonces tampoco Bueno Al final cada uno Tiene lo que Lo que se merece En el Por sobre todo En el mundo del tenis Que es muy justo En ese aspecto El ranking No lo compra el dinero No lo compra nada Lo compra el que gane Es partido Por cierto Álvaro Primer set Para el equipo europeo Y casi se cargan A McEnroe Una volea Sí bueno Efectivamente En una de las acciones Además ha habido Un punto que Mira Se lo voy a pasar No sé quién estará De redes sociales Pero para que lo subamos Fíjate que hemos visto A Ricky Ricky Te voy a pasar ahora mismo Para que lo subamos En arroba el larguero Si no lo hemos hecho ya Ha habido una bola No sé si la habéis visto Vosotros David Yago De Federer Que ha pasado Al lado del Efectivamente En la red Por un agujerito pequeño Fíjate que en los 1500 y pico partidos Que haya disputado Federer Ha hecho todos los golpes posibles Pues ha dejado para el último Uno Que era ilegal Obviamente Que ha sido punto Para el equipo Del resto del mundo Pero que no habíamos visto nunca Y sí El primer set Es para Nadal y Federer Federer que Se nota que desde el fondo De la pista En la movilidad Pues le cuesta mucho más Yo lo estoy viendo sacar Como siempre bien Así que 6-4 Para ellos Ante Sok y Tiafou David acabo Te dejo tranquilo Ver el final del partido Pero este es Esos partidos En los que Federer se le ve Que está disfrutando Con su amigo El último partido Una competición Que él ha montado Que le gusta Y es de esos partidos Que disfrutas Compitiendo Pero sin tensión Pasándolo bien Sí Sí La verdad que sí La verdad que yo creo Que Roger Al final Estos jugadores Luchan por ser los mejores Ganar Grand Slams No luchan por jugar un torneo Y retirarse Entonces yo creo que La Lever Cup Era su momento Donde están los mejores Del tenis Donde tienen la oportunidad De jugar al lado De Rafa Que ha sido su rival Toda la vida Y sobre todo Por el gran respeto Y cariño Que se tienen Así que Iba a decir No hay mejor manera De despedirse Bueno Mejor manera Es igual ganando Un gran slam Pero igual es la segunda Mejor manera De poder despedirse Con Rafa al lado Y con Novak Djokovic En el banquillo Tavi Ferrer Como siempre Es un placer Charlar contigo Unos minutitos Que mil gracias Que te cuides mucho Que te vaya fenomenal Un abrazo Muchas gracias a vosotros Es un placer Para no perderte Ningún episodio Síguenos en la aplicación O la web de la SER O de un podcast O tu plataforma De audio favorita Cadena SER La radio